E y en significan un, una indistintamente y se emplean con nombres contables en singular. E se pone cuando la palabra siguiente empieza por consonante, en por vocal. A cat, un gato. An ocean, un océano. An orange bike, una bici naranja. En agua, una hora. Aquí la H es muda, por lo que agua empieza por un sonido vocálico y se usa en. A hot dog, un perrito caliente. La H se pronuncia, así que se usa E. El plural de E o N es some. Some cats, unos gatos. Some oceans, unos océanos. Some se usa también para sustantivos incontables. Some milk, leche, un poco de leche. Y en negativa y en interrogativa se emplea any en vez de some. There wasn't any milk. No había leche o nada de leche. Has he sent you any photos? ¿Te ha enviado foto? ¿Alguna foto? En negativa también podemos utilizar no, manteniendo la forma verbal en afirmativo. There is no milk in the fridge. No hay nada de leche en la nevera. There are no children at school. No hay ningún niño en la escuela. Con there isn't, there aren't. Se necesita un artículo después de not y antes del sustantivo. There is not a dog in the house. No hay perro en la casa. Con there is no, there are no, no se necesita un artículo. There is no fruit in the bag. No hay fruta en la bolsa. Sin embargo, empleamos some en las interrogativas cuando hablamos de peticiones y ofrecimientos o cuando esperamos una respuesta afirmativa. Would you like some coffee? ¿Quieres café? ¿Un poco de café? Is there some ham in the fridge, ma'am? I'm very hungry. ¿Hay jamón de York en la nevera, mamá? Tengo mucha hambre. El hablante le está pidiendo a su madre de una forma indirecta jamón y espera que le diga que sí. Por eso usamos some. El artículo definido the, el, la, los, las, se utiliza para referirnos a cosas ya introducidas en el discurso o para referirnos a algo único. A man and a woman were walking along the path. The man was wearing a red jumper and the woman a pink jacket. Un hombre y una mujer paseaban por el sendero o el camino. El hombre llevaba un jersey rojo y la mujer una chaqueta rosa. I would like to go to the moon. Me gustaría ir a la luna. Se usa the porque es algo único. Some, any y the no se mencionan cuando los sustantivos expresan una idea general. I love bananas. Me encantan los plátanos. Milk is very good for children. La leche es muy buena para los niños. Me encantan los plátanos. 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 Me encantan los plátanos.